Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Estamos en estos momentos en el Facebook Live de primera mano porque vamos a platicar muchísimas cosas el día de hoy que tienen que ver con Luis Miguel. Esa va a ser el planteamiento principal, pero la nota del día. Ya Carla Sousa, pues por lo pronto, ahorita, aquí en este instante, no, pero si quedan mucho de que hablar, les presento a mis compañeras. Ahí les va. Ale. Hola. Fernanda Jauregui. Hola. Mariana Cepeda. Hola, hola. Y bueno, este, ahora sí estoy bien. Apapachadito. Sí, entorno a barro. Saludos a todos. Voy a estar bien apapachadito, así que de repente si les meto... Bendito entre las mujeres. Bendito entre las mujeres. Así es, ¿me van a? Espero que me cuiden. Con tres viejas. Con tres viejas a la hora. No, ni digan, tu carata ya va a ser discriminación a corna. A corna. No. Oigan, pues miren, vamos a poner el tema sobre la mesa. ¿Qué pasa cuando nosotros como reporteros nos encontramos en una cobertura especial en donde tenemos el objetivo de ir tras un famoso? Así es. Y en este caso, este famoso son grandes estrellas. Hablemos de un Luis Miguel, de una Salma Hayek, a lo mejor de polémicos como William Levy, que pocas veces aparece por acá. En su momento la Jenny Rivera. Jenny Rivera. Ahorita contaría que ahorita el tema que está muy rojo, que es el de Marjorie Sousa y que también se pone... Qué bueno, ahí hay que hacer una distinción en algo. A Julián y a Marjorie los vemos en cada esquina cada rato. Pero por ejemplo, a un Luis Miguel no. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa con nosotros los reporteros cuando estamos en este tipo de coberturas? Previo a encontrarnos con este famoso cuando sabemos que está... O post. O post. Y ahorita les voy a contar porque se han burlado mucho de mí. Ahorita les voy a decir por qué. Y no me causa mayor complicación. De verdad. No me causa. Estaba yo muy orgulloso. Ahí les va. ¿Qué pasó el día de ayer con Luis Miguel? Luis Miguel, ¿saben qué es una persona que pocas veces aparece en los medios? Cuando aparece son contadas ocasiones. ¿Ustedes se acuerdan que hace poco en San Miguel de Allende lo habían agarrado un grupo de reporteros en donde iba entrando un restaurante. Estaba grabando un video de su madre a cierta material de discográfico y lo agarran los reporteros. Se arma, ya saben, ahí como la campana de que todo el mundo quería tener una declaración de Luis Miguel. No dijo nada. Pero en esos mismos momentos ya tener cerca como reportero a Luis Miguel es una gran oportunidad. ¿Cierto o falso? Porque recordemos que ayer había tenido una ausencia de muchísimo tiempo problemas de salud, supuestamente que nunca se confirmó, cancelación del auditorio nacional. Entonces eran así como varias cosas que no lo habíamos visto. Claro, no lo habíamos visto. ¿Qué pasa? Vamos todos a la expectativa del primer concierto que da en el Auditorio Nacional, en donde, pues para empezar íbamos a ver si iba a cantar más de 45 minutos. Ahí sí, check. Dos horas. Dos minutos se fue el reto. Bueno, a mí me tocó como de 45 minutos y salí muy decepcionado. No, mil veces, pero sí. Bueno, aquí la cosa es que cantó dos horas, 40 minutos. O sea, muy bien. Pero aquí la expectativa era saber, a la hora que saliera del recinto de la Auditorio Nacional y encontraba a los medios... Oye, pero antes de eso, o sea, ¿cómo lo viste? Ah, esto les va. Yo no supe, yo no vi el concierto como estaba. Realmente era un hombre que domina el escenario. Domina completamente todo el escenario. Y lo más importante de todo esto es que engancha muy rápido con la gente. O sea, la primera canción ya estaba todo el mundo, pero prendidísimo. Ahora, ¿qué pasa? Que si es la crítica de siempre, Luis Miguel termina saliendo con su mismo traje negro y el mismo corratio negro. Este, al ratito se cambia y ya trae un chalequito con una camisa blanca. ¿El repertorio igual? O sea, el repertorio exactamente el mismo. No hay variaciones. Sale el mariachi. La gente se prende, claro. Y termina el concierto. Pues con un compilado de canciones de suave, cuando calienta el sol. Entonces, así termina el concierto de Luis Miguel. O sea, es un show que ha tenido desde el baño. Pero aparte vi como algunas imágenes en donde se ve como un poquito más de producción, ¿cierto? Pues dos gotas. A comparación de los anteriores. Dos gotas. Trae un pantallón que va reflejando como imágenes en 3D. Entonces, de repente sale el mariachi y ponen una imagen a lo mejor de Chichen Itza. Y parece como si el mariachi estuviera justamente en las escalinatas de Chichen Itza tocando, ¿no? Entonces, ahí más o menos para que se den cuenta que pues tampoco es como la gran producción. Bueno, digamos que en el Auditorio Nacional también es un poco difícil llevar una gran producción. En el Auditorio Nacional. No, claro que sí. No se puede hacer, por supuesto. En el Auditorio Nacional yo he visto muchísimos shows que la producción ha sido impresionante. Yo creo que más bien es dependiendo del artista y la gente que trae la producción. Porque pueden meter infinidad de cosas en el Auditorio. Yo fui a ver a Ricky Martin y la verdad, no tengo que decir. Fue un show bastante pobre en producción. Pero pobre, pobre, pobre. No, pero es cierto. Igualmente me tocó ver a Maluma y también pensé. Y dije, creo que Maluma puede traer un poquito más en el Auditorio Nacional. O sea, no sé si pueda llegar a subir un poco el espacio. O si sea mucho como la producción. O sea, lo que viene a ver en la Ciudad de México hay obviamente como más... No, pero no, yo creo que no. Yo creo que más es el actor porque sí. Yo he ido a ver espectáculos en el Auditorio Nacional que han estado impresionantes. Sí, bueno, Manuel. De diferentes tipos y todo. Además, yo creo que ya es como que cada quien los creativos... Lo que le pone con el creativo. Los creativos de cada artista de poder hacer un trabajo. Pero creo que sí se puede. Ahora, vamos a recordar algo. Creo que artistas como Luis Miguel no necesitan estar cobijados. No necesitan estar cobijados por grandes producciones. Ahora, sí les puedo reconocer que un Maluma sí lo necesita. Porque Maluma no canta. Es show. Entonces, es show. Es mucho más show. Maluma no canta. Entonces, sí necesita como, ya saben, la pirotecnia, el juego, todo esto para poder verlo. Por ejemplo, otro ejemplo es Gloria Trevi. Digo, a mí en uno particular no es el más, es una gran cantante, pero la verdad es que Gloria Trevi siempre se ha caracterizado por tener uno de los mejores shows, espectáculos. En el caso de lo que dice Luis Miguel, no necesita tanto bajar por una escalera o dar vuelta. No, el con que se para en el escenario, cantar y con eso es más que suficiente. Una de los mejores shows no lo va a hacer. Pues sí, tiene toda la razón. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. ¿Qué pasa cuando nosotros como reporteros estamos buscando la chuleta todo el tiempo y nos tenemos que enfrentar a esperar a un artista para empezar? No importando si hace frío o calor, si está nevando, si está lloviendo, como sea. Nosotros tenemos la consigna de ir por ese famoso. Y en este caso a lo mejor la consigna era, vamos a ver qué pasa con Luis Miguel. Si cuando menos baja la ventanilla y dice hola, si da alguna declaración. Nunca lo hace. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el día de ayer? Y es aquí donde se va a desprender todo el tema. Nosotros tres canciones antes de que termine el concierto de Luis Miguel decidimos todos los reporteros, todos, escuchen lo que les estoy diciendo, todas las televisoras. ¿Cuántos medios eran? Como entre 25 y 30. O sea, imagínense nada más 25 reporteros con 25 cámaras. El montón de gente que no era. Y también fotógrafos. Y es que se ven a ver que muchos medios no iban a una cámara nada más. Por ejemplo, de imagen, televisión, iban dos cámaras de... Dos equipos. O sea, dos equipos. De Telemundo también iban dos equipos. De televisión también iban varios equipos. Entonces, pues obviamente cuando es un concierto tan fuerte, o una consigna tan fuerte como es Luis Miguel, se van todas las televisoras a más de dos equipos. Claro. Bueno, esto con la finalidad de que en ningún momento se nos escape Luis Miguel de esa puerta, por la otra, por el drenaje, por donde sea. Pero la cosa es esta. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Nosotros ya estábamos ahí en esa puerta en donde sabíamos que supuestamente iba a salir Luis Miguel. Ya estábamos todos preparados. Y entre todos los reporteros empezamos a jugar con esta onda de... ¿Qué primera pregunta le íbamos a hacer a Luis Miguel? Porque iban a salir como los reporteros a San Miguel de Allende, con todo respeto compañeros, pero nadie preguntó nada. O sea, tú dices, ajá, y la demanda con Alejandro Fernández, el concierto, la salud, o sea, nadie le preguntó nada. Cuando tú te encuentras una figura como Luis Miguel, ¿qué es lo primero que le preguntarías? Yo le preguntaría. Bueno, o la demanda, o lo de... Ok, ¿y tú? No, pues yo me iría por lo de Alejandro Fernández y la relación de cómo quedó con estos conciertos. Entonces, yo le preguntaría. ¿Cuál es la relación de Alejandro Fernández y los conciertos? Bueno, nosotros estábamos jugando ahí diciendo, el primero que pregunte Luis Miguel, ¿cómo estás? Ese le caemos a pamba. Porque, o sea, ¿cómo le podemos preguntar a Luis Miguel, cómo estás? A lo mejor es una manera de abrir la conversación y que se rompa el hielo. Pero hay veces que no se puede. ¿No puede hacer nada? Teníamos el tiempo limitado. O sea, Luis Miguel no se iba a parar y decir, a ver, chicos, me voy a... Vámonos a lo que da. Entonces, nosotros empezamos a jugar mucho con eso. Estuvimos esperando alrededor de 45 minutos, 50 minutos a ver qué era lo que pasaba. De pronto, llega cierta parte de la seguridad del auditorio a decirnos, se tienen que abrir paso porque va a salir la camioneta y va a salir rapidísimo. Y si a quien agarren, agarren, claro. Así que ustedes agarren. Entonces, ya nosotros ya estábamos como listos. Abren las puertas y empiezan el trabajo. Porque salen un par de motocicletas a empezar a abrir camino. Y entonces nosotros nos empezamos a pasar entre las motos para tener lo más de cerca posible la camioneta de Luis Miguel, sobre todo la ventanilla en donde sabíamos que iba. Pero nos engañó. Porque iba en una parte, iba en medio de la camioneta y tú no sabías si te ibas a la ventanilla izquierda o a la derecha. ¿No? Aparte era un camionetón que ya se imaginarán. Es una bestia. No, 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 ojalá, es una bestia. Y aparte son varios camiones. En la principal es donde va él y atrás va su seguridad. Un señor afroamericano de 2 metros 10 centímetros con unas manos de este vuelo. O sea, ¿años? ¿Lleva años con Luis Miguel? Trabajando con Luis Miguel. Él es el que, por ejemplo, cuando Luis Miguel se acerca al público, por atrás aparece el señor agarrando lo del cinturón para que no se vaya. Entonces cualquier cosa lo agarra como títere a Luis Miguel y lo trae. No, o sea, imagínense, imagínense, para que una persona agarre nada más a Luis Miguel porque se va nada más a hacerlas con tamaño de la persona. Imagínense el tamaño de la persona. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo conocí las enormes manos de este hombre ayer? Bueno, no piensen mal, ahí les va. Resulta. Es que tiene arte, experiencia. Cállate. Resulta. Ahí les va. Les cuento. Y más con los negros. Cuando empezamos por las motocicletas a pasarnos para lograr alcanzar la camioneta, se detiene un poquito la camioneta y entonces a todos nos agarró un mini infarto de... Se detiene un poco y dijimos, no, pues ahorita va a terminar. Arrancando. Pero el problema fue de que le hicimos como barricada la camioneta y aventamos a unas fans chilenas de Luis Miguel hasta adelante. ¿Para qué pasó por otra? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Dijimos, dijimos, las fans chilenas. Bueno, resulta que se da, que se detiene la camioneta y de repente vemos como del lado derecho, todos los reporteros estamos del lado izquierdo, abre la camioneta a Luis Miguel. Era la oportunidad de nuestra vida. ¿Cómo volamos de la izquierda a la derecha? No lo sé. No sé por encima de quién pasamos. Pero todos terminamos en una puertita de este vuelo, 25 medios, con sus 25 cámaras ahí, y Luis Miguel solamente evangelizaba. Él decía, gracias, gracias. Con su guantecito negro. Un guantecito negro. Así, la toalla, ¿no? Así la toalla alrededor del cuello. Pero así les hacía. Y entonces, le preguntabas, de verdad, le preguntabas, Luis Miguel, esta demanda con Alejandro, ¿cómo va? No, abrió. Luis Miguel, ¿cómo estás? Ajá. ¿Quién hizo? No lo sabemos. Hasta el momento no sabemos quién fue el que dijo, Luis Miguel, ¿cómo estás? Pero lo agarramos a pamba la próxima vez. Luis Miguel, tus fans te aman. Luis Miguel, tus fans te aman. Pero no era la gente de los fans. Sí, también era. Pero los reporteros, había reporteros ahí que también le empezaron a ovacionar en vez de estar lanzando las fans. Ahora, les voy a aclarar una cosa. También otra de las cosas de las cuales nosotros como reporteros nos enfrentamos cuando hacemos este tipo de cosas es que se nos acerca mucha gente del público, que también quiere ver al mismo artista. ¿Qué pasa? Que luego se arma una campana entre el público y los reporteros. Porque el público lo que quiere es estar cerca del artista, pero no se da cuenta. Que el artista se detiene porque nosotros le estamos insistiendo que se detenga. Entonces, sí, había mucha gente ahí, fans, que se dieron cuenta que era la caminita de Luis Miguel y se acercaron porque venían saliendo del auditorio nacional. Y nos empezaron a gritar, lárguense, dejen a Luis Miguel, déjenlo en paz. Entonces, algunos de los gritos que se escuchan de todos los que se aman son los fans que también lo gritan mientras nosotros estamos tratando de sacarle preguntas a Luis Miguel que le preguntábamos de eso, le preguntábamos del disco, le preguntábamos de eso, y él solamente, gracias, gracias. Que ya para nosotros ya es un grito. Es mucho, claro, por supuesto. ¿Sabes qué pasa con Luis Miguel? Digo, aquí hay como de dos, ¿no? Hay que ser muy honestos. Luis Miguel viene de una racha de muchas críticas por todo lo que ha suscitado. Las cancelaciones que se hicieron en el auditorio nacional, esta parte que estaba enfermo de salud, esta situación de los escándalos en torno a su vida, la próxima serie que viene. Entonces, son como muchas cosas que hay que ver el porqué también lo hizo. Si tú me preguntaras a mí, yo te puedo decir que es una bonita manera de empezar a generar un poco su imagen con los medios de comunicación. Pues sí, también. Y es una manera muy útil, muy fácil, y ahorita te puedo decir que la mayoría de los medios de comunicación han hablado muy bien de los medios de comunicación, ¿por qué? Porque jamás lo hacen. Entonces fue así como de, no importa, me bajo un rato, ahora, cómo se llama, me subo y adiós. Si notan, también es una manera de contrarrestar las voces que dicen, el concierto fue lo mismo, las mismas canciones, la misma ropa, lo mismo. Por eso está tratando de contrarrestar de este modo, pero está muy válido. O sea, el hombre no tendría, seamos muy honestos también, y a lo mejor muchos me van a odiar, el hombre no tendría necesidad, él sigue en la cuestión de divinismo, no se va a caer la camioneta, no dice nada, y se va. Y no pasa absolutamente nada. La nota sería el concierto de Luis Miguel, etcétera, etcétera. Y no hubo un escándalo. Claro, no hubo un escándalo. Lo que pasa es que Luis Miguel vende por sí mismo, y no se pasa nada. Y Luis Miguel todo el tiempo ha sido así. O sea, no es que antes era como muy con la prensa, con los fans, y después tuvo un cambio, Luis Miguel siempre ha sido muy hermético desde que inició su carrera. Entonces, es algo muy normal. Y es momento de platicarles qué pasa cuando se va Luis Miguel. Porque ustedes se quedan con la imagen de ya se fue, ya se fue. No tiene la imagen, no tiene Osiris. No tiene la imagen, pero Osiris, si lo estás viendo, por favor, mándanos el video, por favor. Sí, es que la gente no nos va a entender. Bueno, pero les voy platicando en contexto. Aquí Osiris nos pone un comentario que dice, tacho por todos los reporteros que se convirtieron en fans, y más a los que festejaron. Así en continuación, el señor Héctor. Pero déjame explicar por qué, porque la gente no lo está entendiendo. Miren, cuando se va Luis Miguel, para nosotros, todos los que estamos ahí, era un logro que su camioneta se hubiera parado, y que hubiera abierto la puerta, y que sí nos evangelizó, pero dijo algo. O sea, nos evangelizó, nos tocó, no, no, como saben. Cuando se irán a la camioneta y se va a la camioneta, pues, ustedes no me van a dejar mentir, si dejan su celular seguramente me entendrán. No, esto es el problema. No, esto es un poco de... Bueno. Esto es el que me está acordando de... Escuchen, de pronto, se da de que teníamos la adrenalina de que habíamos agarrado a Luis Miguel, y empezamos a celebrar. Y entonces, a mí me están criticando mucho porque hay una imagen que está circulando, en donde yo estoy alzando las manos y diciendo... ¡Eh! ¡Me evangelizo! O sea, Víctor es la persona más feliz del mundo. O sea, Víctor, voltele a hacer... Y yo... Oye, de verdad, es un logro para... Pero nada más tú, eran... Éramos varios, pero la toma se enfoca que yo estoy alzando las manos en torno de Victoria. Pero ahí están diciendo que yo soy un fan. Nah, o sea, no es así. Es la adrenalina. Bueno, pero aparte también sí, es valido. Sí, sí, sí. Pero, ¿saben qué pasa? O sea, de pronto es un poco complicado porque también no podemos perder el foco. Los reporteros que nos dedicamos a esto, que la parte principal es la pista. Ahora, eso es muy distinto. Esa parte del ser fan y el ser reportero es como... Ahora, es muy distinto a que hubiera abierto la camioneta de Luis Miguel y entonces uno agarra una... Ay, no, 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 no. Eso sí pasó. Eso parece que San Miguel me entiende. Y a ver, no, no, no. O sea... Voy a salir a defender porque... Voy a... Sí, voy a defender porque aparte de que ayer, y no me dejarás en directo, hay solamente una pregunta que se escucha el día de ayer, que es lo de tu serie, lo de tu serie. Sí. La única pregunta que se escucha, que es fuerte, obviamente Luis Miguel no la contestó, pero pasó lo mismo que en San Miguel de ayer, de todo mundo se quedó con cara de... Y ahora, y ninguno, ni ayer ni en San Miguel preguntaron lo que tenían que haber preguntado. Independientemente de si tienen la foto o no tienen la foto. Voy a debatir un poquito contigo eso, porque ayer que estábamos ahí, a lo mejor ayer no se escuchaban el resto de las preguntas. Sí, es lo que te iba a decir, porque mucha gente decía eso. Claro. En pantalla no se escuchaba, no se percibían, pero nunca estabas ahí. Pero de verdad, se le preguntaba de las series, se le preguntó del disco, se le preguntó del concierto, se le preguntó de todo eso, pero entre todo el criterio, la pregunta que más salta todo el tiempo es, ¿vas a contar tu vida en una serie? Que lo decía una de las reporteras de otro medio. Pero justamente era porque estaba el criterio, no era de, vamos a dejar que la compañera pregunte. No, pues obviamente no. Estábamos todos en ese mismo rush. ¿Qué pasó en San Miguel de Allende? En San Miguel de Allende, ahí sí quedaron completas y absolutamente pasmados todos los que estaban ahí. Y se impresionaron mucho de tener a Luis Miguel ahí. Y hubo ciertas acciones por parte de algunos reporteros, que en lugar de hacer su labor, de preguntar, se tomaron la selfie con Luis Miguel. Eso sí no está tan cool. Sí, no, 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 no. Eso sí no está tan cool. Sí, no, y aparte que en esa ocasión, sí de plano, no preguntaron nada. O sea, no, y aquí eran menos. O sea, era esta parte de que eran menos medios de comunicación, era como que hubieran tenido la oportunidad más de poder hacer preguntas, que en esta ocasión, que eran muchísimos medios de los que estaban afuera, ¿no? No sé si se acuerdan que esa vez de San Miguel se hizo también muy viral un video de un camarógrafo de una empresa estadounidense que salió corriendo atrás de la camioneta de Luis Miguel. Creo que fue en la división. No, a Cristo Peraldo. Y la verdad es que, por ejemplo, en ese momento la reportera que iba con la división se cayó. Se cayó. O sea, la gente de pronto no ve eso, la reportera se cae, en la persecución. Que en las calles de San Miguel la gente son infectadas. Entonces, obviamente, pues ella se cae, pero el camarógrafo dijo, no me importa, yo sigo, y por eso la toma, todo el tiempo la mamá la tiene el camarógrafo. Y de hecho, Luis Miguel baja el vidrio para que te lo ganaste. La dada de la mano, y no saludo. Ahora, es por eso, es por eso que tanto reporteros como reporteras no deben de llevar tacones ni nada que les impida la 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 por la corretiza. Deben ser como tenisitos porque sabes que te vas a echar la corretiza. O sea, luego dicen, ay, ¿por qué van tan fallosas? No, 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 no. No, 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 no. Fíjate, yo les voy a contar una experiencia y voy a bajar con la amiga que me gustaba el finfante. Pero, la verdad es que tiene mucha razón. Les voy a explicar. En una ocasión, yo llegué a trabajar con Converse, con tenis, con Converse. Ah, ok. O sea, yo mona, güey, súper bien, el cabellito, maquilladita, todo, ¿no? Entonces, una vez yo llego, con mis compras, me ve Gustavo de tu infante y yo pensé de acordar y me mandó a hablar a su oficina. Y yo dije, ¿qué hice, no? Entonces, la nota de tal, la historia, pero pues siempre voy a poder. No, pues, ¿qué es tu infante? Entra a la oficina de Gustavo de tu infante y me dice, ¿ya sabes que perteneces a una empresa? Y yo, ok, sí, ok. Es la primera y última vez que vienes vestida como vienes vestida de dos. Y traes compras. Puedes retirarte. Al principio sí fue como dije, ay, qué exagerado, ¿no? Pero la verdad es que tiene mucha razón. O sea, creo que uno como reportero, sí, estoy totalmente de acuerdo que hay eventos, por ejemplo, como lo que decía hoy, hoy voy con Luis Miguel, entonces sé que vamos a ir con Luis Miguel, que no voy a entrar al concierto, pero voy a estar para afuera, parada no sé cuántas horas, no sé cuántos minutos y que va a ser mucho tiempo. Pobre de ti que preguntes Luis Miguel cómo está porque te... Entonces, para mostrar algo, traigo botita, ¿no? Por si hace frío, traigo la chamarrita, pero no tiene nada que ver y no está peleado la comodidad con la foto con un gay. O sea, eso sí, nada más no es... ¿Has visto llegar a reporteras con chanclita de pata de gallo? No. Sí, no. Y eso no se justifica. O sea, eso sí, y si no... Y sobre todo porque no se hacen pedicure, que es lo peor de la zona. O sea, güey, tienes un medio dicho. no, casi, casi me ponen y el punto está en que de verdad creo que tienes que debes de tener una imagen. O sea, perteneces a una empresa o a la gente que nada más es freelance, pues es lo mismo, ¿no? Creo que no va peleado esa parte de la jodonguez con la comodidad. Para terminar esta parte porque me gustaría que Fernanda cuente una de sus experiencias que alguien fue empujada por alguien porque iba por un artista. Yo te lo voy a contar. Nada más que no les dije cómo fue que conocí las manotas del hombre. El negro. Del señor afroamericano. Del señor afroamericano que siempre trae este... Resulta que cuando antes de cerrar la camioneta se baja de una camioneta y empezamos a escuchar pum, pum, pum. Era la persona que habla Luis Miguel un hombre de dos metros diez de este ancho con unas manotas y empieza a quitar a todos los reporteros así con una mano y otra y otra para llegar a Luis Miguel. No, ni decirle nada. No, pues ¿cómo? Ahora, uno que mide uno sesenta y ocho y este con dos diez ya usted es mide. Oye, cuéntame, digo, nada más venía Luis Miguel con una mujer. Venía con una mujer que muchos dicen que estaba en el público pero esa mujer yo la había visto como parte de sus turistas entonces pues no sabemos cómo entra la cosa y qué cosa pasa pero bueno y de repente besa a este hombre en la puerta de la camioneta de Luis Miguel haciéndonos así y jala la puerta incluso cuando jala la puerta un cubo de una empresa de televisora salvó de que una de las reporteras se quedara sin mano porque el cubo trabó la puerta y él la jaló con tal fuerza que partió el cubo por la mitad tiró todo eso y la reportera logró cerrar su micrófono y cerró la puerta de la humanidad. ¡Go! ¡Go! Empezó a gritar y se fue a la camioneta la barba sabes que ahorita que mencionabas esto de la reportera de verdad es que muchas veces la gente nada más ve la parte de lo que se ve en las pantallas pero no se da cuenta de todo lo que pasa atrás fíjate siento ilusión a un medio de comunicación de Azteca de un programa de televisión cuando fue este rollo de la hija de Alex Lora no sé si ustedes recuerden que un taxi se llevó de camino a un reportero y son de estas cosas que todos estamos expuestos a este tipo de cosas pues con tanto tener que traer la nota una vez estaba yo en el aeropuerto estaba haciendo guardia o no me acuerdo si me habían mandado por alguien pero el chiste es que estaba yo en llegadas internacionales en eso veo que había fotógrafos y dije ¿a quién va a llegar? pero no había ninguna otra cámara de televisión yo todavía no trabajaba aquí trabajaba en otra empresa y este entonces veo que empiezan a tomar fotos y pues salgo yo corriendo para ver quién era y era Salma Calle que yo no sé por qué estaba volando en un vuelo este comercial pero pues era Salma Calle entonces iba con seis de seguridad y yo intento acercarme y así en el momento en que me quiero acercar uno de seguridad me dice ¡no! y así pero me avienta obviamente son tipos que vienen de Estados Unidos gigantes a dos metros fuerte pues a cuartotes así me tapo volando a unas plantas y yo ya no me pude parar de ahí porque me lastimé y así llegué al canal y todavía me acuerdo que alguien me dijo ¿y por qué no te volviste a parar? y yo así con todo enterrado es un hombre ¿sabes qué sucede? que de pronto obviamente es como no sé si la gente nos puede valorar entender esta parte pero es que es tanta la adrenalina que se vive en el momento porque a lo mejor ahorita les podemos contar y te acuerdas y te ríes pero en el momento de verdad se vive una adrenalina tan fuerte y tanto cosas buenas como cosas malas ¿no? creo que hay muchos artistas que de pronto por ser la artista que es se arma un desastre total entre los mismos reporteros entre los mismos camarógrafos y por ejemplo en el caso de los camarógrafos traen una cámara que pesa hay diferentes tipos de cámaras pero pesan desde los 12 kilos desde los 12 kilos para arriba entonces aparte de lo que están cargando entonces el reportero el songgon que es digamos como la lamparita que tienen las cámaras entonces si es como muy complicado entonces de pronto empiezan a volar micrófonos empiezan a volar el songgon que es la luz empiezan a volar incluso hasta cámaras es muy difícil hay que decir que las personas de seguridad de los artistas obviamente no son nada nada atentos ni sutiles y te empiezan a enfocarse las mujeres la mayoría la mayoría no hay elementos que sí hay elementos que sí ahora también hay que cuidarnos de la rapiña les voy a contar lo que nos pasó la última vez que fuimos a un juzgado con Marjorie De Sousa llegamos a un juzgado con Marjorie De Sousa y se arma un acampado porque aparte de todo se meten fans eso que les digo fans con camarógrafos reporteos y de repente sale Marjorie diciéndolos no voy a hablar no voy a hablar pero ella seguía caminando y todos los medios encima de ella éramos como 20 medios ¿qué pasa? que entre la gente y todos los empujones alguien empezaba a meter mano a las bolsas carteras y se empezaba a llevar cosas que eso sucedió que por ejemplo a mí me bajaron unos lentes a un camarógrafo le bajaron un celular otra que está diciendo eso que lo de Luis Miguel se robaron una cartera a Chihuahua sí estaba Héctor Vargas lo mencionó hoy en la mañana en Salud del Sol que no sé si fue un camarógrafo o un reportero que en esto que salió Luis Miguel y todo que les hagamos carteras mira no sabíamos pero no se me haría extraño porque éramos muchísimos y entre el roce y lo que quieran ahí pero en el de Marjorie de Sousa alguien iba metiendo mano porque hicieron como rápida se fue haciendo de los sitios en cada se hizo su agosto obviamente ¿hay una experiencia tuya? fíjate que a mí he tenido muchas pero por ejemplo hay una que fue un poco fuerte fue con Murillo Rivera fuimos en Acapulco fue en la feria del Mundo Imperial allá en Acapulco que se hace cada año nos invitan a nosotros pero yo nada más fui sola no me mataron de un camarógrafo ¿por qué? porque lo iba a cubrir el corresponsal de ella entonces voy pero cabe cabe mencionar que no es lo mismo trabajar pues con tus camarógrafos que los conoces de todos los días y que ya sabes más o menos cómo son que la adrenalina no es la misma que se vive en la ciudad de México a provincia entonces de pronto yo llego con un camarógrafo de corresponsal y pues muy tranquilo y tú me dices lo que haga y bueno entonces nosotros sabíamos que iba a haber entrevista con Lupillo Rivera terminando el concierto entonces ya estamos ahí nos sentimos súper bien ¿no? formaditos estábamos como casi nunca estábamos muy bien formados muy ordenados muy ordenados entonces me dicen bueno va a haber la entrevista en cinco minutos aquí se sale y nos dicen chicos que creen una disculpa enorme Lupillo Rivera no les va a poder atender pero ya nos esperamos mucho tiempo o sea venimos hasta Catapulco nada más por Lupillo Rivera y no nos va a dar entrevistas se me hace como absurdo no muchachos perdónenme pero pues miren si quieren lo pueden agarrar desde que saquen el camerino hasta donde sube al escenario y dijimos oye pero es que hay lámparas está la lona o sea no hay espacio ¿acabarás con la ración o la hacemos con ciro? esperame entonces haré muchas cosas que oye es que esto se va a hacer o sea para haber accidentes no es que no hay manera entonces sale Lupillo Rivera del camerino y se empieza a armar un desastre total pero si hubo trancazos o sea hubo trancazos la gente de seguridad igual empujando salieron cámaras o sea se armó un desastre total Lupillo Rivera dándose cuenta de todo lo que estaba pasando no dijo nada ni siquiera fue a ver chavos cálmense no avientan lo dijo entonces se armó un desastre total hubo gente que si se lesionó que se desabrió incluso la cabeza entonces fue una situación muy difícil el cienso es que Lupillo Rivera no de entrevista durante el concierto dice este me voy a ir a comer pozole a un lugar de acá de Acapulco bueno la persecución siguió porque después de que salió nos subimos a los carros nos empezamos a seguir a una velocidad impresionante eso está terrible entonces fue mucha intensidad pero logramos la entrevista eso logramos la entrevista logramos la entrevista entonces y en ese momento estaba el pleito de lo de la herencia con lo de ir ver y todo este rollo entonces la vez que hicieron una situación que ya también es como de no es que yo vengo por una entrevista y quiero llevar la entrevista entonces pues él si se sorprendió mucho porque estamos esperando la fuera del restaurante y pues él sale nos ve pero logramos la entrevista entonces si nos ha tocado incluso también por ejemplo con Verónica Castro también hace poco en unos premios Uy me digas que Carmelita Salinas se enojó mucho con ese comentario ¿qué? Carmelita Salinas Carmelita Salinas te digo ah claro sí es cierto sí 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 bueno esa es otra historia pero de Verónica Castro igual entonces supuestamente lo que teníamos entendido es que ella no podía dar ningún tipo de declaración ni entrevista porque estaba con lo de esta serie de Netflix entonces creo que no lo dejaban hablar bueno se armó un desastre total pero también aquí hubo golpes porque ya se pelearon todos los camarógrafos se pelearon con la gente de seguridad Verónica Castro incluso se asustó mucho pero no dijo nada entonces creo que ella pudo haber sido una pieza bien importante para poder tranquilizar todo y que no se saliera de control pero no lo hizo entonces sí han sido como situaciones muy difíciles y muy complicadas yo creo que todo depende también de la relación que maneja el artista tanto con el público como con su seguridad o sea tú sabes qué instrucción le vas a dar a tu seguridad tú sabes cómo decirles que respondan ante tu público si quieres que sean sutiles si quieres que sean agresivos entonces ahí sí varía muchísimo depende del artista sí de la magnitud de la presencia que tenga pero sí yo creo que ahí es como clave el artista en tomar las decisiones con respecto a completamente completamente de acuerdo contigo oigan perdón perdón ¿alguno de ustedes se acuerda o estaba en los juzgados cuando se armó la campaña contra una señora que empezó a heredernos? no yo no fui creo que fue Roy Ramírez al que le mandamos un saludo muy grande sí yo creo que a Roy le tocó esa parte también fue lo del café y se le van a tomar una señora así gritando bueno se da mucho que la gente que vea la prensa toda reunida cuando somos muchos no sé por qué les da por gritarnos de cosas y es y entonces una señora empieza a gritar y una compañera reportera le dijo como ay señora tranquilícese entonces la señora le metió un cachetadón ¿a quién? a la chiquis 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 entonces lo que hace Ricardo Mancarrés es como decirle a la señora como decirle espere tranquila y la señora agarró a Ricardo y lo empezó a jalonear se metió el esposo se empezaron a meter todas las cámaras y todo ¿qué está pasando? porque aparte me acuerdo que tenían la audiencia creo que Julián y Marjorie se iban a tardar horas y luego todos los medios fueron trasladados al ministerio público no o sea la señora se iban a pero voy a demandar pero sí o sea se metieron los de seguridad tuvieron que meter a Ricardo al juzgado o sea fue un surlaco porque aparte la señora aventó el café hirviendo la señora traía un café y le aventó el café hirviendo a la chiquis que le cayó también a Flavio y por ejemplo no fue la pista ¿no? fue frente del público pero también estoy recordando esta parte de la conferencia de prensa con Lucero ¿se acuerdan? porque el arma o sea son cosas yo no creo que eso ya es otro nivel ¿no? si no ya ya hizo otro un arma y pues sí causó y Lucero ni hizo nada yo les voy a contar yo les voy a contar una que me pasó que terminé en el hospital ahí sí ahí les va creo que muchos de ustedes no sé si te la sabes tú estaba en el último homenaje que se le hacía Joan Sebastián en Acapulco en el foro imperial no sé si se acuerdan bueno ahí fue toda la familia entonces yo ya a lo largo de todo el día había hecho la cobertura de todo y ya tenía prácticamente a todos y me faltaba Maribel Guardia entonces yo ya estaba sentado en el lobby del hotel esperando viendo como cayó un aguacero impresionante en Acapulco y de pronto alguien grita ya viene Maribel Guardia entonces cuando la veo cruzar la puerta del hotel yo tomo mi micrófono y empiezo a correr para alcanzarla pero no me doy cuenta que había una filtración de agua por el hotel al piso de mármol y piso el agua con el mármol y ¡pum! entonces cuando caigo caigo con esta parte de acá y el brazo pero en lugar de quedarme ahí reponiéndome al abrir mi micrófono me levanté y salí corriendo atrás de Maribel ¿qué pasa? llegas con Maribel Guardia y la empiezas a entrevistar pero yo a la entrevistaba y era como de ¡ah! ¡ay tú un poco al aire! ¿no? y así era cuando terminamos me dice una compañera oye te estoy viendo un poco pálido ¿estás bien? y yo sí ¿qué pasó? que de repente volteo y le digo ve por el doctor y ¡pum! que me desmayé y me desmayé porque las costillas se hicieron se comprimieron del golpe y me quitaron el aire entonces ¿qué pasa? que Maribel Guardia dormida en su cama y yo en el hospital tratando de ver qué era lo que le pasaba arriesgamos el peligro pero lograste lograste no, 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 no como pude iba a ser iba a ser este iba a ser un homenaje en vida a lo que me iban a hacer porque si no está nada padre pero eso son tipo de cosas que nosotros con la adrenalina de poder sacar una nota y de llevar la información a nuestras a nuestros programas hacemos lo que sea para poder que ustedes disfruten un poco más de lo que los artistas tienen que decir para ustedes independientemente de quien sea porque nos ha tocado desde una serie a Lora los Lora desde Mario que nos ha tocado no, son guardias por ejemplo tú contaste ahorita de la guardia que hicieron afuera del Auditorio Nacional en esta parte al lado del Telunario que es donde casi siempre sale Luis Miguel y dices bueno no está tan mal pero cuando son guardias de hospitales cuando son guardias de requisitos no hay donde ir al barrio de verdad de pronto en mi caso no pero en el caso de las otras las mujeres si es un poco complicado porque ¿y por qué en mi caso no? porque es más fácil para ustedes hombres poder ir a hacer sus necesidades ¿verdad? uno también tiene pudor pero en ese momento una guardia de 12 horas vas atrás del camión y ya una guardia de 12 horas es impresionante eso es muy guarro ir atrás del camión hacer pero mira la necesidad no me vas a decir nunca lo has hecho jamás eso significa que el señor jamás ha ido a hacer una guardia de más de 12 años no, no, sí ya me tocó ya me tocó y hace poco no sé si se acuerdan cuando llegan a las 9 de la mañana al hospital en donde estaba José José y eran las 10 de la noche y uno afuera esperando a Marisol con un frío era cuando estábamos a menos 1, menos 2 y menos 4 y uno con un frío ya saben tratando de esperar a Marisol que nunca salió entonces son esas guardias que te vas sin tu nota exacto la verdad es que si nos enfrentamos de pronto y no es que cae nada más es como contarles la experiencia no, la verdad es que yo creo que me puedo atrever a decir que los que estamos aquí de verdad apasionamos mucho nuestra carrera y esta parte de poder hacer lo que te gusta y que encima de todo te paguen pues está súper padre y lo disfrutas y lo crees de otra manera pero si te enfrentas de pronto a situaciones complicadas y no todo es malo también de pronto hay artistas que nos hacen nos pagan todo por ejemplo en alguna promoción en algún concierto físico lo que sea y la verdad es que te la pasas súper padre es como hay viajes como que muy relajados tienes como incluso esta parte de poder disfrutar con tus mismos compañeros que casi nunca lo hacemos esos guardias también sirven para disfrutar de tus compañeros porque pues 12 horas al lado de los demás programas y que de verdad eso se escucha bien pero de verdad si se convierten en tu segunda familia ay que emotivo es que en serio por ejemplo nosotros nos vemos más de lo que vemos la verdad es que a veces no vemos a nuestros papás a nuestros hermanos porque nuestros horarios a veces son muy compitos de hecho Mariana lleva 3 años soltera para que ustedes vean van a empezar a hacer cuentas no creo que no lo van a tener te vamos a mandar saludos Guadalupe que nos manda saludos desde Texcoco saludos Anton Escalante saludos dice que va rumbo a la playa dichoso todo dichoso es Osiris Carabajal omitiré tu comentario gracias dice Tache por todos los reporteros que se convierten en fans y más los que festejaron totalmente de acuerdo así como yo sigo esperando el video no lo voy a mandar Ángel Ibañez dice Mariana eres una furonga no te hagas oye Raúl Román saludos desde las San José Insurgentes mándenle besos a niñete ahí está saludos para todos los que quieran mandar saludos métanse en estos momentos aquí escriban desde donde nos están viendo estaría padrísimo para que nos podamos mandar un saludo Gaby la reportera de Gaby como estás aquí andamos Gaby justamente sabrá también lo que significa oiga Gaby que esa mujer también o sea se enfrenta cosas si piensan que nosotros somos intensos Gaby es una de las reporteras más intensas que yo creo que no te dio un follow en estos momentos al Facebook por andar hablando de ella no es verdad no y habla muy bien de ella porque ahí hasta que no consigue la nota bueno ¿sabes qué sucede? la gente que de pronto no sabe hay gente que trabaja ya tiene un sueldo porque pertenece a una empresa traiga una o otra dos notas hay gente que trabaja como free entonces ellos ellos ganan por nota entonces también esta parte es entendible de que pues yo tengo que llevar un ejemplo ¿no? a José José yo tengo que llevar a José José porque si no no me la pagan si no no voy a comer a lo mejor la gente que tenemos oportunidad de decir bueno tenemos la guardia hicimos esto pero no tenemos la entrevista y dices bueno haces una nota o si vas a estar bien contenta por tu declaración no pero no es nada malo es la verdad obviamente estoy haciendo ilusión a la gente que trabaja como freelance y que de pronto la presión no es la misma entonces a veces se convierte es que eres muy intensa no lo que pues claro es yo también soy muy intensa yo la entiendo porque yo también estuve como freelance exacto hazle la cara al público la cara que te hace así es cuando le dices no traigo la entrevista ¿cuál es la cara que hace? y ya eso es de chao miren no es que no es que mañana 4 a las 8 de la mañana ¿sabes qué sucede con también con los jefes que son jefes de contenido y de asignaciones que nosotros tenemos que cumplir con un programa de una hora o de dos horas en el siguiente día entonces tenemos que llenar el programa y a la gente no le vamos a decir es que ¿qué cree? que no traemos nada vamos a corte no le importa no o sea tienes que y si no las hay pues tienes que generarlas no lo acabo 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 muchísimo porque si cuando no encontramos ya noticias sacamos de las redes sociales exacto o sea no se estés inventando nada pero ya creaste tu propia noticia ir a Sonorio porque siempre vas a encontrar algo sí pero pero creo que para el perfil el perfil que tenemos nosotros como programa es justamente ir a agarrar de primera mano al famoso para que el famoso cuente lo que nosotros necesitamos que cuente entonces es justamente esta parte del perfil que nosotros necesitamos con el espacio que tenemos ahora la bendición que tenemos nosotros en este programa con la mesa de asignación que es quien busca muchos de los eventos o nos contacta con algunos de los famosos y nuestro jefe de información es que ambos personajes fueron reporteros entonces saben perfectamente bien que es cubrir la fuente hay algunas otras producciones de otros canales de otros programas que nunca nombre no, no, no nombre, no nombre, televisoras programa que jamás que jamás han agarrado una cámara y un micrófono para irse a reportear saber lo que es estar 12 horas afuera de un lugar esperando sin ir al baño la bendición que tenemos nosotros aquí es que estos dos elementos Cosínez Carvajal y Rodríguez son grandes profesionales que ya tuvieron su momento no, de verdad ustedes lo saben ya tuvieron su momento en el espectáculo y que ahorita están en otro escalón de su vida y que comprenden orden de mañana solo trabaja Mariana yo lo tengo libre sí, sí, sí no, ¿sabes qué pasa? que también es es un trabajo en equipo que de pronto por ejemplo estábamos en Lolo Fuentes que estaba en cadena 3 era un programa de dos horas era un programa de dos horas de espectáculos entonces el trabajo era impresionante y aparte también trabajábamos en radio entonces aunque saliéramos a las 2, 3 de la mañana al otro día entra a las 8 y media entonces a veces dormíamos dos, tres horas pero no importa tú tenías que seguir porque en la nota son todos los días ahora se explica por qué lleva tres años soltera pues sí aunque no lo creas es que en qué momento no se puede en qué momento el señor tiene tiempo para ir al gimnasio para ir con sus amores para ir a donde esté sí, o sea yo no entiendo era lo que yo ayer le dije a Héctor cómo le hace para que el día le rinda tanto se llama organización se las presento y luego les digo yo no sé qué les da a nuestros jefes yo creo que este te dije porque es más suave ok yo creo que no había mucho mañana entonces estaría muy bien una guardia de la mañana está muy contenta que esté revelando muchas de las cosas que él quería omitir pero bueno oigan tenemos que despedir muchachas fíjense en redes sociales por favor síganos en actitud denle like a la página yo estoy en instagram como aloe y dal con doble al principio y síganos todos porque tenemos muchísimas noticias de todos los famosos perfecto de primera mano lunes a viernes una pm participa en imagen televisión de la mañana y y y y y